ahí estoy, ¿verdad? le digo, tiene un pasado en Boca Juniors sí hubo un momento donde él no era titular pero no formado en Boca Juniors, o sea, llegó al equipo no, 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 exacto no, 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 llegó al equipo pero pero hubo momentos donde no era titular no sé si perdió la titularidad o llegó y todavía no fue titular, ahí sí les miento pero hubo un momento en que no era titular por algo, no sé, decisión técnica no sé, y seguía estando muy joven pues allá en Argentina, profe, no sé cómo funcione si haya sub-17, sub-20 o se le llame fuerzas básicas inferiores o como antes aquí, se le llamaba reservas, ¿se acuerda? sí, sí, sí bueno, ahí se enfrentó en varios clásicos, un par de clásicos a Rogelio Fuenemont, que él sí nació futbolísticamente en River sí entonces hay un pique desde esos tiempos, profe estamos hablando de hace ocho, nueve años más o menos ok a lo mejor es un poquito más eh ahí empezó el pique pero en Argentina, profe había de repente todavía lo quieren sacar pero había un bullying muy fuerte y real sobre Rogelio Funes Mori si usted dice Funes Mori en Argentina, profe así se lo pongo dicen ¿cuál Funes Mori? ¿el bueno? ¿o el malo? así así es la vida de Funes Mori en Argentina esa es la realidad hay un bullying fuerte contra él hay que recordar que que el el clímax lo máximo del bullying para Funes Mori fue la canción que se le hace esta famosa de Funes Mori lo erró ajá cuando era ¿se acuerdan? ¿sí la ha escuchado usted, profe? eh sí supe no la he escuchado pero supe que le tienen un digo típico de las barras de allá ¿no? de que cuando allá no, pero pero lo más sorprendente profe es que no es de las barras es fue un cantautor un cantautor se hizo y ahí está el video en YouTube usted búscalo ahorita que termina ese programa y dice y Funes Mori o sea fue todo fue todo un suceso que Funes Mori no le estaba yendo muy bien muy bien eh ahí en River total eso fue algo que le pegó muy fuerte a Rogelio en el ánimo profe tanto que pues hasta se tuvo se tuvo que ir se tuvo que ir de River Plate ya ahí no era se fue al Benfica anduvo en Turquía hasta que encontró su lugar en el mundo de fútbol que fue acá en Monterrey pero ¿a qué va toda esta explicación? que en Argentina sobre todo los que tienen poco en México que se hicieron en Argentina hace buen rato pues saben saben de esta situación de Funes Mori la que tuvo Funes Mori si se acordará profe ¿qué sería? por ahí en 60 65 una cruzada a un lado sí señor lo primero que fue y le cantó el arquero a Funes Mori y le dijo y Funes Mori lo erró sigue siendo el mismo así se la cantó profe se la cantó entonces le hizo recordar a Funes Mori los momentos tristes y complicados de su vida de bullying severo en todo el país donde no podía salir Funes Mori porque los de Boca lo odiaban por ser de River y los de River lo odiaban porque las fallaban entonces nadie lo quería a Funes Mori entonces lo hizo se fue hasta las se fue hasta las entrañas del corazón hasta las entrañas de Funes Mori y le dijo ahorita te la voy a meter y te la voy a cantar yo también así le dijo Funes Mori pasó media hora y hasta el 94 y como se dio mano a mano este sí fue un uno contra uno para los que hemos jugado fútbol rápido como si fuera un ¿cómo se llamaba? el shootout o algo así se llamaba el shootout sí el shootout desde medio campo se vino solo le hace la bicicleta se lo quita y bueno le cumplió y le regresó el canto el tema es que este sí se vio que este todo mundo lo vimos estaba en el aparador porque todos esperábamos ese gol ese momento ese festejo y bueno la gente muchos se quedaron con esa idea de que Funes Mori se lo cantó y se burló e incluso ya hasta lo quieren desterrar del fútbol a Funes Mori algunos compañeros pero eso fue la historia fue entre ellos se cantaron entre argentinos si se fija el arquero no dice nada profe cuando se lo canta Funes el que salta es el defensa no pues se la come ¿verdad? digo pues el el portero sabía que estaban en ese duelo la verdad es así sabían que estaba en ese duelo y que podía pasar es como cuando vas a tirar un penal y la vas a dar aquí y vas a ver la vas a fallar y bueno terminan metiéndote y pues tienes que comer todo lo que lo que dijiste ¿no? el que salta es el defensa que no sabía lo que había pasado hace media hora y bueno pues ahí también ya se calentó el portero y se fueron todos esa fue la realidad de la historia raza de lo de Funes Mori ya con todo este contexto y ya que sabe todo lo que pasó ¿qué opina usted profe? no mira yo siempre opiné y me lo imaginé uno ha estado ahí y te dicen de todo de tu familia de tu esposa de tus hijas de tu mamá o sea te dicen muchas cosas para sacarte de concentración y para que que no sea tan cómodo para ti estar participando o estar jugando pero este yo lo único que no me pareció es que le dio prioridad a eso o sea eso fue nada más porque era un momento yo en mi cabeza en mi mente por más que me digan por más que me que me que me traten de sacar yo estoy con la ilusión y el sueño de meter ese gol para empatar a un histórico para meterme a la historia para estar en la historia de un club de fútbol entonces eso para mí debe de estar encima de cualquier otra cosa como pensamiento no que lo otro esté mal pero simplemente que lo priorizó o sea yo hubiera sido mejor el ir a festejar como suerte el ir a festejar con sus amigos y después voltear y decirle al hijo de guacho te la hiciste te la metí y te la comes dobladita así la pastilla para que no vayan a interpretar porque ahorita me van a decir más que no 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 no